por influencia de mi padre mi padre trabajaba en el sector tecnológico pero desde un principio me dijo que era un sector muy masculino y pues fue un poco difícil de aceptar en un principio dije bueno pero luego definitivamente decidí que era lo mío y que me gustaba todo lo que tenía que ver con la tecnología tenía mucha curiosidad de ver cómo funcionaban las cosas para mí la inspiración sobre todo fue que me pareció muy divertido desde muy niña destruía los juguetes electrónicos de mi hermano para saber cómo funcionaban y es uno de mis mejores recuerdos la verdad luego a medida que va creciendo pues lo que iba aprendiendo sobre la historia y todos los inventos todas las cosas que ha creado el ser humano para llegar al punto donde estamos nosotros hoy en día la tecnología ha evolucionado tanto que es 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 una es la creatividad es infinita y la manera en que se pueden solucionar problemas usando la tecnología es algo increíble yo pienso que que tenemos la solución en nuestras manos y que la tecnología nos puede abrir las puertas a muchos mundos a muchas cosas nada nada es imposible solo solo hay que nunca dejar de soñar confiar en sí misma y todo lo que te propongas lo lograrás pero hay que trabajar duro para llegar a ese punto hay que hay que esforzarse y sobre todo entrenar el cerebro be part of girls in ict day 2016